Así montamos una rueda contrapedal. Primero presentamos la rueda en su sitio, montamos la cadena empezando por el piñón, soltamos la brazadera metálica, la doblamos rodeando el cuadro para poder fijar el extremo del buje. Volvemos a poner el tornillo con su tuerca sin apretar mucho. Ahora solo tenemos que apretar la rueda sin dejar la cadena demasiado tensa. Por último fijamos bien la brazadera ayudándonos del destornillador y la llave. Ya tenemos lista nuestra rueda contrapedal.